Buenas noches. Primero agradecer al Intendente Municipal, doctor Vítor Ayola, la deferencia de acompañarlos en este inicio de sesiones. También agradecer la presencia de los funcionarios del Departamento Ejecutivo, a los concejales mis pares, al señor Secretario del Cuerpo, a los integrantes del Consejo Escolar, a los integrantes de las Fuerzas Vivas y de Seguridad. También a los integrantes de diferentes poderes del municipio, a los trabajadores de medios y periodistas, por su valiosa aporte en la comunicación, visualización y crítica de los temas que corresponden a nuestra ciudadanía. Señores trabajadores de este Consejo, vecinos de nuestro querido Chacabuco, hoy nos convoca en este recinto la apertura de un nuevo periodo de sesiones extraordinarias en este Departamento Deliberativo, dando cumplimiento a la Ley Orgánica de las Municipalidades en su artículo 68. Cada inicio de sesiones lleva consigo una carga de expectativas diferentes, aún para un Consejo que mantuvo una incesante actividad en los meses estivales. En este comienzo de un año de mucho trabajo, donde realizaremos las sesiones el primer y tercer miércoles de cada mes, extendiéndose este periodo hasta el 30 de noviembre del presente año. Los concejales sabemos los deberes de la carga pública y la responsabilidad que nos impone la ley, pero también la que nos exige cada habitante de nuestro partido, que nos comentó con su voto a cada uno de nosotros, con nombre y apellido, la representación en estas bancas. El trabajo que se realiza con el estudio, corrección, discusión, respetuosa búsqueda de concesos y despachos que se tratan en las comisiones es de gran valor legislativo. Es nuestra función que así sea. Esta valoración es superior cuando todos los concejales participan y enriquecen con sus miradas, experiencias y criterio político la resolución de la temática tratada. Señor Intendente, sabemos que su capacidad de trabajo y su capacidad de gestionar es algo que se debe reconocer y respetar. Las puertas de este consejo están abiertas y nuestro cuerpo de concejales dispuesto a realizar el aporte que usted crea necesario. Por último, es algo que muchas veces repito, pero desde mi punto de vista es lo fundamental para un concejal. Tomemos nuestra tarea con vocación de servicio, no como una salida laboral, y menos como una solución económica. Esa vocación de servicio debe servir para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos para que Chacabuco crezca y progrese. Estamos seguros que podemos hacerlo. Gracias. 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 Gracias.